¡No! 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 ¡Alta gracia! No te muevas. Lo último que supe fue que te ahogaste. Quiero que te quede claro que aquí es mi plaza. Tenemos que encontrar a la tal Altagracia Sandoval. Está viva. Sin pagar lo que le hizo a nuestros parientes. Busca a Altagracia y mátala. Otra mujer masacrada por el matón del arco iris. A partir de hoy, tú te encargas de eso. ¿Ya está lista? Esta vez no tengo buenas noticias. Mi hija está en peligro. Traten de entrar sin hacer desmajares. ¿Qué estará pensando tu mamá ahora? ¿Ah? ¿Qué estará pensando? Doña, cuente con todo el peso de la ley en contra de esos criminales. Yo cumplí mi parte. Ahora te toca a ti. Las mujeres de este país están allá afuera gritando la verdad. Levantando su voz. ¡Suelten la señal! Yo sé quién es usted y está bajo arresto. La Ovia. Lunes 13 de enero. 9-8 Centro. Por Telemundo.